Lo que hace, yo les decía que es, si todos los fluidos están como en racimos de uvas, como todos saturados, Aláfrica Alman hace esto, hace una alineación y esta alineación perfecta permite una mejor oxigenación. Entonces, si tú estás mejor oxigenado, te vas a sentir mejor y tus órganos van a estar trabajando mejor. Además que ayuda a lo que viene siendo la polaridad de las células. Sabemos que las células tienen electrones y protones y siempre hay un intercambio de estas energías. Y lo que hacemos es, toda la energía positiva la tomamos de las pantallas, del celular, de los focos, nos llena de energía positiva, pero que a la vez esa energía positiva nos acidifica. Y la energía negativa que llegamos a tener la descargamos por pies. Entonces, si nosotros estamos utilizando imanes, vamos a equilibrar estas cargas en nuestra célula y nos va a ayudar a estar mucho mejor. Por eso es que llegamos a que este estrés oxidativo nos ayuda a mejorar. Por eso nos ayudan los imanes.